Vamos a iniciar esta tarde en nuestras redes de noticias, hemos invitado al señor licenciado Julio Hidalgo, coordinador de Coyacunto, edición 2023, ya algunos de los años, años que Coyacunto se viene emocionando con el fin de incentivar sobre todo nuestra cultura, nuestras raíces y por eso que se prepara un importante evento en torno a la Coyacunto de Coyacunto. Sobre este tema vamos a abordar con el señor licenciado Rodrigo Hidalgo, quien lo hemos invitado a hoy. Señor, le pido una verdadera de nosotros, aquí es la señora de Coyacunto de Coyacunto de Coyacunto. Muchísimas gracias licenciado Mauricio, aquí para compartir contigo como lo hemos venido compartiendo ya 13 años, ¿no? Yo recuerdo que fue la primera vez que llegué aquí con nervios de poderme expresar y poder compartir con la comunidad lo que en realidad son nuestra identidad, nuestra identidad, nuestra historia y la hacemos caminando, recorriendo los diferentes lugares, Mauricio. Rodrigo, vamos a ver si te estoy a los 18 años de Coyacunto y esta visión nos dio que entretene a la sociedad y también como se traza mucha alegría sobre todo en la vida de todos los de este sector, de nuestros países, de nuestro país, de nuestro país, de nuestro país, de nuestro país. Y de pronto se nos dio ya hace 13 años con nuestra idea de enfocar este enriquecimiento, sobre todo, esta demanda de todo el país. Sí, Mauricio, si tú recordarás cuando hayas sido estudiante, siempre nos enseñaron a nosotros, nos socializaron en las instituciones educativas, no una vida de paz, sino una vida de guerra, siempre nos dijeron que los ciudadanos peruanos son nuestros enemigos. Y a ellos les enseñaron que los ciudadanos ecuatorianos también son enemigos porque los unos y los otros nos hemos robado un territorio. Esto nació desde que nuestras tierras que estaban administradas y ocupadas por la gente nativa de este sector, que son los calvas, quienes habitaron todos estos territorios de lo que ahora es Espíndola, Calvas, Gonzánamá, Quilanga, Sosoranga y parte de Macará, estaba conformado por la provincia de los Calvas y la parte del río Calvas hacia el sur estaba habitada por la provincia de los Ayabacas y más al sur estaba la provincia de los Caxas. Estas tres provincias juntas formaban la comunidad de los Guayacuntos, cosa que en nuestra historia no se nos ha enseñado, quizá por falta de evidencia, por falta de investigación, en fin. En aquel tiempo construí con información verídica comprobada en diferentes textos, en evidencias, de que era necesario construir una historia del Cantón Calvas y procedía a escribir un libro. Si tú recordarás, también me apoyaron bastante. El libro se llamó Callo a corazón de la resistencia. Era para compartirles lo que yo ya había investigado con respecto a la provincia de los Calvas. La palabra Calvas nos ha dicho a nosotros que significa gente sin cabello, que... Bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de caminar desde Cariamanga hasta Ayabaca por el Camino Inca para ir primero reconociendo, viendo las evidencias arqueológicas, tratando de ver qué hay de similitud entre los ciudadanos peruanos con los ciudadanos ecuatorianos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Si se repiten. Y yo vi una anciana trabajando en el telar de cintura, tendría unos 85, 90 años. Estoy hablando yo ya casi de los 10 años, 12 años, ¿no? Encontré y le digo, señora, ¿cómo se llama esta prenda? Ella me dice, esta se llama Calvas. No, no, no le pregunto cómo se llama el lugar, porque era en el Perú. Allá se llama Calvo de Samán, el territorio. No le digo, yo quiero saber este palito, como el que usted está empujando el hilo, la trama. Sí, señor, se llama Calvas. Entonces, en mí despertó una curiosidad, digo, la señora, creo que está un poquito mal de la cabeza. ¿Cómo va a decir que ese palo se llama Calvas? Y todo el mundo sabe que se llama Cahuya, lense, o Cayúa, que es el término que se lo utiliza, ¿no? Y bueno, seguí leyendo y llegaron a mis manos las crónicas reales de los incas, escrito por el cronista Garcilaso de la Vega. Y en su libro habla él, la primera parte que yo encuentro, una evidencia. No he visto en otro lugar, en otro texto, una evidencia de que habla de los Calvas. Por ejemplo, tenemos el libro nosotros de Pío Jaramillo Alvarado, que es una excelencia en la historia. Pero solamente cuenta del hoja hacia arriba, ¿no? No habla de Calvas, no habla de Espíndola, no habla de la provincia de los Calvos, absolutamente una palabra. Entonces, yo he buscado en el Ecuador textos, pero no he hallado, no, no he hallado. Y en el Perú es cuando voy a encontrar este libro de Garcilaso de la Vega, y ahí habla él de tres provincias pertinaces y belicosas. El título es Conquista de las tres provincias pertinaces y belicosas. Conquista por parte de los incas, pero no, eso no era conquista, no. Eso era una invasión del poder inca, que como tenían en Cusco y en Machu Picchu, el territorio es sumamente pequeño y ellos se dieron modos, porque en una peña, en una roca construían semejantes edificios, pero no eran suficientes para su gente, no había dónde producir. Y ellos decidieron invadir en las cuatro direcciones y cuando avanzaron hacia el norte, ellos se encontraron con la primera provincia de los Guayacuntos, que es la provincia de Caxas. Y el inca Garcilaso, el inca Tupa Yupanqui, que era el que estaba al ponente, que se denomina más Tupa Inca Yupanqui, él manda decir a los naturales, a los nativos de las comunidades, que lo reciban a él como único señor, como jefe, ¿no? Y las comunidades tuvieron el valor de mandarle a decir, ah, y que se preparen para la guerra, que si no lo reciben, que se preparen para la guerra. Y ellos manifiestan, ¿no? Los Caxas, los Ayabacas y los Calvas, de que ellos están preparados para la guerra, que prefieren ellos morir antes que perder la libertad. Eso me impulsó a mí al leer eso, Mauricio, y le dije, no, todo eso la gente tiene que conocer, tiene que saber. Y es donde me permití escribir el libro, fueron un poco los ejemplarios, hay mucha demanda, pero ahí describí yo ya qué significa Calvas. En ese libro, en el que él habla de la invasión de los incas, a estas tres provincias, que son las provincias que más resistieron a la invasión inca, ya luego pasaron por los patas, que ya con regalos, con esas cosas, los convencieron. No, aquí fue dura la batalla. Habla de cerca de ocho mil nativos que murieron y aproximadamente el mismo número de incas, para poderse resistir. Claro que ellos eran mayores en número, mayores técnicas, y a la final a los Calvas los metieron dentro de la administración inca y luego fueron hasta la parte norte, hasta Colombia. Entonces, esto, en el libro de Garcilaso de la Vega, habla y dice Calvas. Calvas, ¿qué significa Calvas? Entonces, ahí manifiesta que Calvas es el palo con el que se empuja la trama. Entonces, la señora que me habló a mí, no es que estaba mal, yo era que no sabía, no conocía, y aprendí que ese palito en realidad se llamaba Calva. ¿Qué en Kichwa significa? Calva o Calva, que le llaman otro, dependiendo del lugar más en el Perú, le llaman Calva, aquí le llaman Cayua. Pero el nombre de lo que se dice ahí, pues es Cayua. Obviamente que los españoles no sabían el quechua y lo escribían de una manera, pero más o menos por ahí va la idea, y ahí describe, y dice él que la palabra Calvas se deriva de Cayua, que significa palo de tejer, es decir, Calvas significa tierra de tejedores, tierra de tejedores, y por eso en el Perú también hay Calvas, Calvas de Zamanga, Calvas de Montenegro, que significan tierra de tejedores, y que tienen las mismas costumbres de nuestra gente tejedora, de Aguaca, del Toldo, de Yamaca, que... ¿Y si no es que se siguen manteniendo? Por supuesto, ¿alguna persona ya ha muerto? Mauricio, lamentablemente te digo que las instituciones de gobierno, como es el Instituto de Patrimonio Cultural, esperan que nosotros vayamos a buscarlos, no hacen ellos investigación. Por ejemplo, llegaron, no hace mucho, será unos tres meses, llegaron desde Cajamarca a una comisión de investigadores que han estado conmigo recorriendo Yambaca, han estado por Chinchanga, han estado en tierras coloradas, en Aguaca, investigando y comprobando la calidad de nuestros tejidos, y dicen, son los mismos tejidos que hay en Cajamarca. Y me preguntaban de algo sorprendente, no sé si has escuchado tú, o has visto, a lo menos cuando salen las Aguaqueñas, aún todavía en algunos grupos folclóricos, salen con un chal blanco, con unas manchitas negras. Ese chal se llama chal guadalupano. Yo así lo conocí cuando era niño, escuchaba a mi mamá, a la gente hablar. Dice, ya viene la gente, dice, del sector campesino, bien elegantes con su chal. Dicen chalinas. Chalinas también, pero son chal guadalupano, chalina guadalupano. Entonces, ¿por qué era guadalupano? Yo dije, a lo mejor de México, de por allá, no. Cerca de Cajamarca hay un pueblo que se llama Guadalupe. Y es ahí donde inicialmente tejían estos chales, los traían a vender en Ayabaca, y la gente de calle Mangalina, y la gente de la gente de la manchita, iba a comprar allá y traían. ¿Y estaba en el guanco? ¿Y la gente movía en milímetros? Claro, eso es parte, eso es parte de la instrumental. Lo que yo me refiero es al chal, que fue hecho allá, naturalmente, como tú dices, procesaban el hilo con el guango, con el uso, con el tortero, que es una cosita que se le pone en... ¿Utilizaban la lana de...? Borrego, de Borrego. Y ellos, parte también de Alpaca, en esa parte sur del Perú, donde te indico. Y entonces nos dimos cuenta, y fuimos a ver a una amiga que tiene como una reliquia a su familia, la familia Alejandro, en tierras coloradas, ellos tienen todavía el chal guadalupano guardado, como un trofeo, algo hermoso, que lo guardan. Y la señora vio, dice, no puedo creer la calidad de chales que aquí en Cariamanga compraban, dice, de Guadalupe. Bueno, entonces estamos pensando en hacer un reencuentro de todas las tejedoras de América para ver cómo se originó esto, cómo salió esto. Y mira, eso fue el primer resultado solo de la investigación del camino inca que me propuse hacerlo para conocer, porque yo lo que quería conocer es por dónde llegaban los incas, qué eran los incas, qué hicieron, por qué vinieron por acá. Y uno eso comenzó a conocer. Yo me enamoré de lo que es la historia de mi tierra, escribí el libro, y dije, no, pues esto no puede quedar en nada. Y me fui hasta Ayabaca, busqué otros locos soñadores como yo, y me encontraba con grandes amigos, Mario Tabra, Milton Cunha, él fue el que me llevó a mí, me dice, Rodrigo, yo tengo unos amigos, te voy a presentar, Alfredo, también Villavicencio, Flores Villavicencio, que son de Ayabaca. Con ellos conversamos para hacer esta caminata, me he ido a Ayabaca, me he ido a Ipaca, y volví caminando a Cayamanga, entonces yo dije, no, esto tengo que darlo a conocer a mi tierra para que la gente de Cayamanga conozca la historia, de dónde nacemos, cómo hemos ido, porque a nosotros nos dicen cosas que no son, imagínate tú, que en la Avenida Loja se hizo un inca como representante de nuestra cultura, y claro, la gente lo hizo por mejor hacerlo, pero no se conocía que los incas fueron quienes malograron y mataron a nuestra gente, pues no. Ya, entonces, nosotros en el Cerro Aguaque, en el sendero que estamos haciendo, vamos a construir nosotros una escultura en homenaje al indio calvo. Ahora, los coches, había en las tejedoras, pero también en estos pueblos ancestrales, tenían muchísimo conocimiento, mi estimado Rodrino, en lo que tiene que ver la astronomía. ¿Qué más que ellos? Conocimiento que viene desde el norte, con las tecas, mayas, los incas, y nuestra población aborígena de acá, también tenían mucho conocimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque acá nomás en el 6 de marzo, hay muchísimos petroclifos que demuestran que realmente conocían muchísimo de astronomía. Acá en Gambaca, yo tuve la suerte de hacer una exposición con el licenciado por Justin Cuenca y otros compañeros de la institución de la UO, y se hizo un documental también ahí espectacular, hay una pedra gigante, inmensa donde está, no sé si te lo has visto. Sí, sí, Mauricio. Eso es un documental conocísimo, y ahí se puede observar el espiral, el sideral, donde se demuestra realmente, y apunta exactamente hacia Ayabaca, es decir, ese conocimiento vendría en Ayabaca, en los pueblos de acá, es decir, un conocimiento realmente que los conocían muchísimo de ellos. Mauricio, en realidad uno se sorprende sobre los conocimientos porque nosotros nos expresamos tan fácilmente de manera destructiva con nuestros antepasados, decimos gente ignorante, indígenas. Yo he leído un libro que hay de difuntos en el convento de la Iglesia Matriz, cuando hace referencia de los fallecidos, de los nativos naturales de Cariamanga dice el indio desgraciado de Rodrigo Hidalgo falleció en la ciudad de Cariamanga imagínate cómo nos trataron pero sin embargo he podido aprender de algunos amigos astrónomos que manejan la astronomía ancestral como Cristóbal Alcobo que es el propietario y dirigente del reloj y calendario solar más grande que hay en América que está ubicado en Quito y él vino a Cariamanga, estuvimos en la montaña del Cerro Aguaca, en la cumbre vimos los alineamientos, las pérdidas del sol, cuando aparece el sol el lenguaje de ellos fue ese, las sombras que emitían las montañas cuando son fechas específicas, cuatro especialmente en el año los dos solsticios y los dos equinoccios que son cuando la tierra se inclina o adquiere su máxima inclinación son los solsticios y cuando la tierra queda perpendicular al sol son los equinoccios en Cusco hay algunas montañas que son sagradas porque en determinadas fechas cuando el sol ilumina el conjunto de montañas se forman figuras en la roca con la sombra por ejemplo se forman un puma, se forma un inca y ellos celebran esas fechas porque no son piedras naturales son piedras inmensas pero trabajadas pero no tan exacta como lo que es el Cerro Aguaca Mauricio a nivel del internet se ha manipulado Machu Picchu el Cerro y se lo ha retocado para que aparezca lo que tú me dices un rostro humano que no es tan perfecto que se diga porque yo he estado allá me he subido a la cumbre del Machu Picchu, Huayna Picchu estaba ahí ¿no? y cuando yo vengo acá y contemplo el Cerro Aguaca veo que el Cerro Aguaca bueno, yo considero, no, yo, no es que alguien lo haya demostrado de que el Cerro Aguaca sí fue tallado hemos hablado con Miguel Tenizaray, hemos hecho con algunos astrónomos con algunas personas y saben lo que significa el Cerro Aguaca la palabra Aguaca quizás le pusieron A, le aumentaron pero la palabra Aguaca significa un lugar sagrado un lugar ceremonial espectacular y el Cerro Aguaca en su conjunto si nosotros lo vemos de la parte alta de Cariamanga de la ciudad de la Padre Esteban o de 6 de Marzo y nos ponemos nosotros acostados podemos ver un rostro exacto no sé si lo has visto tú Mauricio la nariz, los labios, el mentón, el cuello, el pecho se forma pero bien, bien el 23 de septiembre que es una fecha súper especial para las comunidades y también el 20 por la posición de la tierra en relación al sol porque la tierra es la que nosotros vemos aparentemente que el sol se mueve de este a oeste pero es la tierra la que se mueve entonces el 23 de junio que ya estamos cerca, no es cierto estamos ya menos de un mes vamos a ver eso después de lo que nosotros lleguemos de la caminata porque vamos a caminar el día 21 vamos a salir de Ayahuaca caminando a pie recorriendo el camino Inca y llegamos aquí el día 25 vamos a llegar el domingo 25 a ver sí en qué parte bueno no tenemos evidencias de que se hayan hecho las ceremonias porque no nos consta podríamos suponer pero más bien aquí vamos a hablar de las evidencias por el Tuntú lo que hay es el camino Inca que nos conduce de Cariamanga pasamos cerca del cerro Huachinge y de ahí pasamos nosotros por el cerro Macuange que es en el Perú y llegamos a la Huaca no es allá a la Huaca en donde ahí todavía hay vestigios hay monolitos hay torres truncadas está el camino empedrado o sea este camino en la parte de Ecuador sí fue bastante destruido entonces esta línea que une este camino desde Cariamanga hasta Ipate si nosotros la prolongamos hacia el sur va a dar hasta Cajamarca donde hay un lugar arqueológico sumamente grande es que vamos a ir diferenciando este tipo de de lo que tú me dices voy a llegar allá pero para que nos puedan entender los amigos radioescuchas si nosotros trazamos esta línea de la que yo te estoy hablando norte-sur y este o este en la línea que da norte-sur hay puntos que escogieron nuestros antepasados para ubicar las comunidades para ubicar los tambos entonces ellos veían por donde imaginariamente salía el sol primer punto luego ellos caminaban y iban buscando el resto de puntos y trazaban el camino ellos no tenían GPS ni teodolitos para ellos el sol era todo entonces eso les permitió trazar un sinnúmero de puntos en dirección norte-sur otra ubicación otra línea que ellos trazaron es la línea que da 23 grados y medio que es la máxima inclinación que tiene la tierra esa apertura si nosotros trazamos una línea imaginaria desde Cariamanga con la línea norte-sur y nos abrimos nosotros ese espacio de 23 grados y medio vamos a encontrar otros puntos que están ahí en especial petroglivos ahora en estos medios petroglivos yo pude observar el señor Rodríguez no sé si tú has visto en los estudios visitados una mazorca de maíz ¿qué significa maíz? bueno sabemos nosotros que la comunidad zaragura zaragura siempre la palabra zara que significa maíz en quechua se lo ha utilizado a lo largo de todo lo que es América y lo que tú me dices ¿qué significa? es la producción que ellos manifestaban porque de eso vivían consideraban como un dios el alimento era una de las bases al menos en esta área pero fue ya casi luego de de la llegada de los españoles pero si nosotros analizamos los petroglivos de yambaca son únicos Mauricio en Sudamérica no puedo hablar de otro lugar porque son unos cortes como que si hemos ido nosotros con esas máquinas que sirven para para cortarlos esto de lo que se utiliza en el piso ¿no es cierto? que no hubo herramienta para poder construir eso entonces ahí llega nuestra mente que comienza a volar la gente dice a lo mejor bueno los extraterrestres porque es lo primero que saben hay muchas caras hay muchas cosas si hay figuras geométricas hay pirámides y sobre todo allí hay en yambaca hay una roca con 25 huecos que lo he encontrado yo en la misma figura en ayabaca y que es una tabla que ahora podemos llamar una computadora ahí tú puedes sumar puedes multiplicar puedes sacar raíz cuadrada manejando esa roca ellos manejaban eso y está allí una vez habían querido sacarse pero la volvimos a recobrar hemos visto unas serpientes también allí porque siempre la gente tenía admiración a lo que es la serpiente y estos huequitos que son tacines y las figuras geométricas pero más abajo tenemos otras que ya se van acercando a Río Calvas y justo a la piedra grande en la que tú dices allá hay una división hay una línea entre hay un sol una luna ellos siempre manejaban la dualidad lo blanco lo negro lo bueno lo malo lo pequeño lo grande en este caso el día y la noche y ahí hay estrellas hay figuras de algunos animales en la parte baja de lo que es aguaca pero si nosotros nos vamos por el camino que te digo al pie del cerro Huachinga nosotros tenemos unos muros unas pircas que las construyeron en tiempo ya cuando comenzaron a hacerse las haciendas pero hemos hallado ahí también petroglifos nosotros y de ahí pues ya llegamos al río Calvas pasamos al Perú y llegamos a las Huacas y de ahí llegamos al centro monumental más grande que hay en el sur de lo que podríamos decir Ecuador porque quitemos esa línea imaginaria que pusieron los españoles hablemos como que si no hubiera Ecuador no hubiera Perú ya esa línea el río Calvas ahora es la línea que nos enseñaron que divide ante el Ecuador y Perú no es la línea que une al territorio ecuatoriano peruano que fueron los españoles quienes vinieron a dividir y a entregarse el territorio pero antes la gente de los Calvas iban hasta Aipate que es una construcción monumental quizás como Cariamanga pero construido con piedra imagínate tú algo de Machu Picchu pequeño ahí todavía se está rescatando todo el material arqueológico que hay y eso demora muchísimo pero ahí era donde se iban los Calvas a reunirse con los Ayabacas y del sur subían los Calvas y ellos celebraban cada año cuando era necesario nombraban un capitán para la guerra imagínate tú y un gobernador para la paz pero cuando era necesario ellos no tenían jefes no tenían jefes por eso a ellos les extrañó cuando Topeinca y Upanqui mandó a decir que lo reciban a él como jefe ellos rechazaron de inmediato entonces este territorio lo vivieron todas estas provincias y allá se iban a reunir entonces la idea de la Caminata Huayacuntu es el encuentro Huayacuntu es volverse a encontrar la provincia de los Calvas con la provincia de los Ayabacas y con la provincia de los Casas y lo hacemos todos los años ahora ya en Perú un poco la gente más concienciada en Calvas en lo que son los cantones aún nos falta mucho mira hemos tardado 12 años Mauricio de hablar y de hablar de hacer libros textos hemos ido a hacer presentaciones en diferentes lugares pero ya la gente ya escucha ya puede pronunciar Huayacuntu porque antes ni yo podía pronunciar era para mí una sorpresa todo esto ahora esta reunión para recordar este encuentro que tú lo dices se va a realizar desde qué día y cómo será el encuentro cómo se va a realizar hemos decidido con lo que es Ayabaca con el señor alcalde de Ayabaca que está posicionado hace poco tiempo nos hemos reunido también allá con las rondas campesinas que son una estructura social que controlan el orden el desarrollo en el campo y ellos se han sumado porque ellos dicen con ustedes podemos progresar podemos sacar nuestros productos para vender podemos promocionar el turismo que tenemos entonces las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca la asociación de comunidades de Ayabaca tenemos el colectivo Ayabaca el colectivo Ayahuaca tenemos inmiscuidas las oficinas descentralizadas de cultura de Piura que es como decir acá el Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura ellos están ya inmiscuidos y la municipalidad estamos trabajando con ellos hemos decidido iniciar el día 21 de junio que comienza ya el sol casi ya está entre lo que son los 23 grados de inclinados vamos a iniciar con una feria binacional allá con una feria binacional estamos invitando a todos a todos los amigos artesanos porque es una feria artesanal del Cantón Calvas de la provincia de Loja ya hay gente comprometida de Saraguro de Río Bamba de la Amazonía que van a ir a esta feria Ayabaca en representación del Ecuador por eso invito a los de Cariamanga a todos los artesanos que están aquí y también va a ser la feria para gente emprendedora que tenga el desarrollo de microempresas agroecológicas yogures que produzcan mermeladas el café todo lo que aquí se produce para que lo vayan a promocionar en Ayabaca yo recuerdo que fueron unos amigos de apellido y maicela que llevó yogur él dice traído unos yogures licenciados para compartir para regalarles a la gente en Ayabaca todo el carro atrás no lleno para regalar pero cuando ha llegado ya la gente dice véndame véndame en menos de una hora acabó todo el yogur que lo llevó para regalar pues la gente lo quiso comprar miel y abeja todo vendieron entonces un llamado a los artesanos a los emprendedores del Cantón Calvas son inscripciones completamente gratuitas allí no vale ni la mesa ni la silleta ni nada todo lo hemos preparado para poderles ayudar a promover esto entonces eso es el día lunes a partir de las 9 de la mañana tenemos y gastronomía también va a haber gastronomía a pesar que la comida de aquí con Ayabaca es idéntica es idéntica cosa que cuando uno llega allá uno se admira no venga don Rodrigo le vamos a brindar la comida típica de Ayabaca un gran amigo y me presenta una sopa de trigo con el cungatullo de chacho le digo pero si esto como dejando un día en mi casa no dice el segundo es espectacular dice se llama combinado me pasa un poco de mote con un camote un trozo de cecina dos negras o morcillos y dos de las que tenemos aquí de las tripitas de las longanizas yo me siento también como en mi casa salió todos los días no no el postre es único y me pasa un platillo de miel con quesillo son las mismas comidas ahí se demuestra que viene por encima te das cuenta te das cuenta Mauricio y entonces muchas cosas más que ahí tienen y que yo en una conferencia que voy a dar allá voy a hablar de estas cosas iguales de los apellidos no es cierto de las familias que son iguales entonces una vez que terminamos nosotros el día 21 de inaugurar la feria vamos a hacer el recorrido de la feria nos van a acompañar los colegios y las bandas locales en un recorrido por la ciudad también anunciando anunciando de que se ha iniciado la caminata guaya junto al mediodía el 21 ya está no, no, no esto es en Ayabaca no, no el 21 estamos en Ayabaca y aquí vamos todos los amigos que son artesanos productores ya debemos estar el 21 ya para que a las 9 de la mañana poder empezar la bella y al mediodía ya vamos a consumir la comida porque va a haber gastronomía entonces el objetivo es los colegios de allá cada curso va a preparar un plato típico del Perú imagínate que bonito y ahí vamos a ir a comer a consumir esa producción y luego de eso vamos a las 3 de la tarde a tener una conferencia de cultura binacional en la que van a haber arqueólogos ecuatorianos arqueólogos peruanos para darle valor para potenciar lo que es el camino que une Cariamanga con Aipate no recuerdo en que mecha llegaron algunos arqueólogos a nivel mundial de la UNESCO para conocer los caminos incas que había por aquí pero nadie conocía yo recuerdo que por ahí un funcionario que estaba encargado de la basura lo habían contratado para el capañán y él no sabía qué cosa era el capañán entonces aquí en Cariamanga dijeron no hay capañán imagínate y el capañán solamente lo determinaron el que pasa por Jimbura por Amalusa pero ya con lo que hemos ido nosotros dándole y dándole ya se sabe que el camino principal de donde la gente desde Jusco pasaban hasta Quito era por aquí desde Aipate y pasaban por Cariamanga es el camino real el camino principal los otros son caminos laterales entonces eso lo vamos a hablar con arqueólogos que han estudiado mucho este camino por ejemplo César Ostuhamán que es una persona tengo otro amigo que viene desde el norte también que ha caminado mucho que va a relacionar los caminos los lugares arqueológicos con lo que es la astronomía y esto nos va a permitir en el primer día avanzar en la feria en la cultura en fortalecer nuestra identidad con los conocimientos que vamos a recibir y en la noche lo de siempre pues no la bienvenida que da Ayabaca a los amigos ecuatorianos a las tres provincias y a todos invitados a través de una noche cultural artística vale aquí uno de los grupos folclóricos que ha desarrollado bastante a representar no a Calvas al Ecuador porque son jóvenes de aquí de Cariamanga que han hecho el esfuerzo ellos está dirigido y está ahí al frente Karen Lima que ellos por su cuenta van los padres de familia les apoyan y ellos van a ir a representar a Cariamanga y al Ecuador en la noche de danza van a ir artistas sabemos que nuestro amigo Asdruba y algunos otros artistas que quieran sumarse que quieran promocionarse también pues a nivel internacional están invitados para esa noche ya tenemos la presentación de las danzas de la Universidad Nacional de Piura que ya he contactado con ellos tenemos danzas locales en fin va a ser una noche de cultura cero alcohol Mauricio hemos pedido de que Ayabaca nos dé lo que tiene que nos dé una bebida que ahí se dé igual que nosotros el exquisito café le digo con unas rosquitas y la gente se va a abrigar ya lo hemos hecho algunas veces allá ya lo hemos hecho acá quisiéramos que eso sea la costumbre que en vez de que los lugares donde hay un evento se llenen de mes colicor se llene de gente se llene de gente para que puedan admirar con tranquilidad este evento y cuando la gente se pone a tomar tú sabes que se ponen a conversar y no le paran mucho asunto y se desprecia ese esfuerzo de arte entonces eso queremos darle un valor eso es el día 21 el día 22 salimos a las 4 de la mañana desde Ayabaca hasta el sitio de Aipate que es el centro monumental arqueológico que hay allá como el que te digo que primero era de los Calvas de los Ayabacs y de los Calzas y luego pasó a manos de los Incas y se hizo un centro administrativo Inca posteriormente entonces nosotros con el grupo de danza y aquí vamos a presentar ahí una danza para recibir al sol porque se celebra el Inti Raimi es la fiesta del Inti Raimi la fiesta del sol entonces nosotros queremos darle valor a que la gente tome esa energía que es especial por la fecha por la inclinación del sol esos rayos dan bastante energía a la persona entonces ahí va a haber una ceremonia con amautas y maestros ecuatorianos peruanos y bolivianos para dar la bienvenida al sol y estar entre todos ahí las rondas campesinas los jóvenes estudiantes que van ahí arriba y vamos a estar ahí nosotros en un encuentro de danza también la Universidad Nacional de Piura perdón también están preparando ellos una danza propia para el Inti Raimi llegará ya a las 12 del día bueno luego de recorrer y las fotos todo eso a las 12 del día el señor alcalde de Ayabaca va a hacer el acto de inauguración de la caminata y a las 12 del día cuando el sol está ahí en nuestra cabeza exactamente en ese rato partimos nosotros caminando por el camino Inca para caminar aproximadamente de 4 a 5 o 6 horas dependiendo porque esto no es carrera de velocidad esto no es competencia no se premia al primero más bien se premia al último porque sabemos que ha hecho el mayor de los esfuerzos disfrutando y sobre todo haciéndote amigo con personas que conocen unos medicina otros botánica dicen ve esta planta es bueno para la asma y vas aprendiendo tu medicina natural y llegamos nosotros a descansar en un sitio que se llama el Tondo Zamanga en Perú entonces ahí van a estar los colegios esperándonos con danzas con música con comida típica para nosotros comprarla con artesanías y descansaremos ahí esa noche ya eso es el día 22 el día 23 nos levantamos 5 de la mañana desayunamos 6 de la mañana comenzamos a caminar por las 4 horas aproximadamente hasta llegar al sitio Calvas de Zamanga que es territorio peruano en donde vamos a tener también un compartir el almuerzo y ahí va a haber danza, música de los colegios todo eso a compartir con la comunidad y luego continuamos caminando hasta llegar al río Calvas en donde vamos a disfrutar de esas aguas frescas que todavía no las contaminan los mineros ya mismo pero vamos a disfrutar a tiempo nosotros allí y vamos a estar con los amigos ya hemos pedido el apoyo del cuerpo de bomberos como siempre lo hacen ellos nos acompañan ponen un cable en el río para que la gente que no sepa nadar se le pone arnés y se le pasa hasta el otro lado y llegaremos al sitio Pasallar que ya es Ecuador y ahí vamos a descansar vamos a cenar vamos a bailar no hay cansancio Mauricio cuando uno camina dice que voy a estar bailando ni que estuviera loco caminando tanto cuando tú llegas sientes el cariño de la gente sientes esa energía que sigue la riesta te pones a bailar Mauricio entonces vamos a descansar ese día ya el siguiente día que sería el sábado 24 nos despertamos muy temprano y avanzamos es un poquito cuesta vamos a llegar a un sitio que se llama Pircas que es al pie del cerro Huachinga en donde a la comunidad le hemos advertido que preparen comida para que vendan para que vean para que vean eso y nosotros vamos caminando y vamos generando turismo comunitario entonces la gente ve que si les da recursos que una gallina que la venden en la ciudad en 15 dólares sacan ellos en su comunidad 30 dólares con yuca de lugar con camote de lugar y nosotros vamos a comer mejor que en la ciudad porque es comida con productos sanos ya entonces avanzamos hasta ahí avanzamos con el toldo Chalacanuma y vamos a dormir en el cerro Alcaparros donde justamente tú me estás hablando al lado del Tuntum ahí vamos a descansar en la noche a observar desde ahí la ciudad de Cariamanga todo camino Inca obviamente que en algunas partes ya está hecho carretera pero seguimos nosotros la dirección del camino Inca y ya cuando estemos nosotros en el cerro arriba en Alcaparros desde ahí vamos a contemplar Cariamanga y vamos a ver desde ahí Ayabaca es espectacular para que tú te des cuenta de lo que me estabas diciendo son lugares estratégicos que ellos utilizaron para ver el desplazamiento de la gente para ver ellos utilizaban mecheros ellos utilizaban la llama y con eso sabían en qué parte estaban ubicados eso es la orientación de alineamiento se llama eso de alineamiento ya entonces cada uno de esos puntos están en una línea de alineamiento los petroglifos que hay y que poco o nada han hecho las municipalidades que yo he estado día y día y del Instituto de Patrimonio Cultural ni lo nombro porque no sirven para nada simplemente para estar en la oficina y recibir sus recursos yo he ido Mauricio con fotografías son más de 35 40 petroglifos que hay en el sector de piedras negras en lo que ahora se denomina reina del cisne unos allá están destruidos los propietarios los han cogido los han golpeado para sacar piedras para construir sus casas porque no hay quien se interese no hay quien socialice quien le dé la importancia para que digan no este lugar hagámoslo un lugar turístico hagámoslo con los propietarios algo bonito hagámos comida típica pongámos allí unas chocitas para vender un guarapo por favor o sea perdemos tiempo lo que falta es que dentro de la municipalidad haya la área de turismo gracias a Dios en la administración anterior estuvo una chica que no era la recomendada o no era oficialmente la persona encargada pero ella sabía de turismo y trabajó duro duro ya entonces ojalá en esta nueva administración se haga la creación de la unidad de turismo porque no hay Mauricio ahí solo hay el letrero que dice unidad de cultura pero en el presupuesto no hay la unidad y si no sea el presupuesto no existe porque no hay recursos para desarrollar el turismo espero que ahora se lo haga de mejor manera se administre el turismo y nosotros vamos a apoyar en lo que podamos entonces el día domingo 25 a las 8 de la mañana vamos a descansar un poquito vamos a iniciar el descenso desde el cerro las alcaparrosas que puede ir la gente de Cariamana la gente que no tiene tiempo porque trabaja es un día domingo mira que bonito el día domingo pueden salir en carro hasta arriba y arriba vamos a iniciar a las 8 de la mañana la caminata no arriba es descenso la gente va a disfrutar de ella una mirada de Cariamana los dueños de los comercios los dueños de panaderías de restaurant de hoteles la gente los jóvenes vayan a hacer deporte la gente como dicen estoy enfermo del estrés estoy enfermo de la diabetes estoy enfermo del colesterol no camina Mauricio el sedentarismo nos hace mucho daño entonces invito para que el domingo a partir de las 8 de la mañana la gente se concentre en el cerro las alcaparrosas desde ahí vamos a bajar muy despacio haremos unas dos horas hasta llegar al barrio pueblo nuevo tengo un amigo que se llama Rodrigo Cueva dice amigo Rodrigo tocayo tengo dos latas de guarapo fresco con hielo para darles a los caminantes a la altura de la ciudad de la reina decirle como no vamos a estar agradecidos que la gente comienza a tomarle amor y cariño a esta actividad y de ahí vamos a bajar hasta pueblo nuevo en donde hemos pedido a unos y todavía estamos pidiendo a otras autoridades que el político comisario alcalde concejales todos el ejército la policía para que nos acompañen desde el barrio pueblo nuevo a hacer la entrada de los caminantes mira tú que vienen de Bolivia vienen de Perú a conocer nuestra ciudad de Cariamanga lograr eso para nosotros nos cuesta algunos meses de prepararnos de estar investigando de hacer videos de hacer fotografías de irnos a otro país para tratar el material y poder promover a Cariamanga porque a Cariamanga llega esta caminata entonces Cariamanga debería estar de fiesta que llega gente de otros lugares que vienen a vernos que vienen a visitarnos que vienen a dejar dinero ellos vienen aquí a utilizar los hoteles vienen aquí a consumir en los restaurantes vienen aquí a utilizar los taxis entonces se genera y se reactiva la economía cuando ellos ya están entrando allí ya hemos coordinado el magíster Abel Llanos del Instituto Santiago Fernández García del Instituto Superior nos ha ofrecido la colaboración de la banda de música que es muy elegante unos banderines y unas danzas y se han sumado ya el resto de instituciones porque el magíster José Castillo que es el coordinador del distrito de Gonzálamá ha dicho y me ha llamado que está a las órdenes y que va a pedir a todas las instituciones educativas que participen con una comisión con banderines con globos con lo que sea para que vean que Cariamanga es hospitalario eso es hermoso que el nivel educativo ya se ha sumado ya están ya hablaba el día de hoy con como los recibidos como se merecen los solicitantes eso es importante Mauricio porque viven aquí a conocer Cariamanga y que Cariamanga saque la bandera del Cantón Calvas a los balcones para que vean que somos hospitalarios y que somos unidos para poder recibir porque Cariamanga puede surgir de hoy en adelante gracias al turismo si nosotros no le apuntamos al turismo genera mira que en la pandemia como Calvas decayó y no solo Calvas sino la mayoría de ciudades sin embargo nosotros estuvimos pensando que hacer aquí en Cariamanga para sacar adelante y se nos vino la idea yo con la experiencia que tengo de haber caminado Cajamarca ha estado por Piura por Sechura por Machu Picchu por Cajamarca Guayna Picchu todo eso Bolivia he visto que una de las alternativas es la caminata el senderismo que se llama a nivel deportivo mucha gente adulta jubilada le gusta este tipo de sendero y cuando los senderos son sobre todo ya son hechos de manera técnica y tienen una infraestructura que dé seguridad al turista pues no llevarlo por un barrasal que por ahí se le vayan a quebrar los pies no nosotros pensamos y yo principalmente en hacer un sendero al cerro a Huaca ya teníamos uno no ya tenemos uno pero no se le ha dado el mantenimiento desde que se lo hizo yo recuerdo que estuvimos con el licenciado Manuel Ruiz terminando la parte alta y con algunos estudiantes del técnico que creo que fueron y de Loi Alfaro haciendo el sendero a la Huaca pero de ahí no se ha hecho ninguna mejoría no mira Mauricio se perdieron 100 mil dólares que quiso dar el estado ecuatoriano al municipio pero por no presentar la actualización del presupuesto se perdieron 100 mil dólares que lujo hombre que lujo ya y nosotros dijimos claro yo digo entre mí hay que hacer un nuevo sendero y cogí la ruta desde la antena que hay allí donde el señor Luis Carrión de la antena de Claro digo por aquí tiene que haber un ascenso porque siempre la gente decía que por ahí se han subido al cerro redondo al bolita no yo digo será posible digo voy a caminar me he ido con GPS me he ido haciendo el recorrido un recorrido muy suave para que pueda servir ya ese camino para posterior de visita y he llegado a la cumbre me he ido solo me he ido solo he llegado a la cumbre cansado y de ahí contemplar Cariamanga le coges un amor a tu tierra más grande del que le tienes Mauricio porque ves que abres los brazos y abrazas a la ciudad pues no desde arriba yo me he bajado me he bajado rápido he hablado me he encontrado con el amigo Nixon Massa lo conoce su compañero le digo Nixon tú fuiste mi alumno ayuda me puso me descuenta alguna cosita de lo que aprendiste de mí claro que sí dice licenciado y nos hemos ido a trazar por dónde era el camino por dónde era el camino un camino así de chanchos por ahí que había el primer día lo quisimos dejar porque guayuros los brazos rotos pura sangre lo que comenzamos a abrir pues a quitar el monte sin topar un solo árbol pero vuelta al término llovió y nos dio ánimo vengamos mañana y comenzamos a construir y la gente se comenzó a sumar sin necesidad de haber invitado Mauricio y hemos llegado ahí nosotros hemos comenzado a avanzar y lo abrimos al camino hicimos la trocha ya eso era el objetivo pero viéndolo así le digo Nixon esto merece mejorarlo qué te parece empedrémoslo no licenciado cómo vas a querer y de dónde vamos a sacar la piedra no tenemos un dólar para hacerlo cómo que no hay la piedra mira aquí a tu lado la piedra del cerro que está botada solo juntémosla y hagamos el camino imagínate esa roca no se llega de modo no le pega hongos no te puedes resbalar así llueva entonces esto es una cosa sensacional y comenzamos a construir el camino nos ayudó una señora que era de Río Bamba que ya dice que había trabajado por allá y le daba y nos motivaba a nosotros y la gente comenzó a llevar llevaba su cafecito su lunch a dar a la gente que trabajaba nos quedamos unos 100 metros antes de llegar arriba no pudimos empedrar porque nos llegó otra misión le digo pero que no sea solo el camino empedrado hagamos algo más hagamos una cabaña para aquí hacer un restaurante para que aquí se venda artesanías al paso un sombrero una gorra un refugio pero de lujo porque es con madera madera que nos han regalado la comuna de Yambaca amigos de Gonzala Má a Edson Vidal aquí en Gilberta que también nos regaló el ingeniero un árbol y así nos han ido regalando el doctor Escaleres Miguel también nos regaló igualitos y ha habido gente que nos ha colaborado que ha pagado para que el aserrador esos árboles los haga madera y con eso comenzamos a construir de lujo tenemos una cabaña rústica el techo nos ayudaron algunos migrantes alguna gente de Cariamanga algunas familias llevaban una hojita el otro dos hojas y tuvimos para el techo ahora tengo una gigantografía una gigantografía que poner porque ya nos han colaborado ya está todo el diseño tengo que hacer en estos días para entregarle al amigo Augusto Castillo que él la va a confeccionar gratuitamente la gigantografía para colocarla allí que son temas culturales temas del desarrollo del Cantón Carlos para que vean las costumbres que hay en Calvas y colocarla pero ya habíamos hecho eso hagamos otra cosa más me acordaba de lo que me decía mi amigo Cristóbal Cobo que es el dueño del reloj que son cerca de 60 metros de diámetro que tienes el reloj no yo digo hagamos un chiquito aquí pues no bueno en miniatura no nos queda más porque no vamos a destruir la vegetación para eso y era un lugar en donde había piedras no y ahora las piedras quien nos salva quien las quita tuvimos que rogarle a un amigo a un amigo que nos ayude y nos facilite de alguna manera a nosotros la maquinaria y hicimos nosotros ahí ya el reloj solar tenemos también ahí un reloj solar construido con tecnología andina para que la gente aprenda cómo justamente cómo funciona y me dicen dónde está conectado el sol dice que a veces entonces pues ahí aprenden y a la entrada había una área que no la habíamos tocado pero que había una chanchera estaba eso lleno de heces lodo y por ahí teníamos que pasar y eso es una calle de una lotización del maestro que hubo pero que no pueden construir porque es una reserva ecológica y porque pasa por ahí el agua potable de Cariamar entonces hay una ordenanza pero hemos estado trabajando con el municipio para que el municipio a través de las fundaciones hagan gestiones para tener recursos comprar esos terrenos para que los propietarios no pierdan porque si no pueden construir tienen ahí el dinero botar entonces si va a haber esa oportunidad que lo vamos a trabajar y hemos hecho el ingreso un ingreso de lujo con todo respeto yo creo que ningún parque de Cariamar se asemeja a la entrada del sendero hemos cogido nosotros todo el material de tubos que sacaron del parque central hemos cogido lo que sobraba de lámparas y las hemos vuelto a reciclar las hemos vuelto a trabajar hemos cambiado hemos creado modelos con esos pedazos que habían de hierro alrededor del parque central los hemos cortado y les hemos puesto adorno a estos palitos amigos que nos han donado los focos para las lámparas unos focos especiales que nos costó mucho buscarlos encontrarlos pero son de lujo entonces todos esos estamos poniendo vamos a esperar que la municipalidad y la empresa eléctrica sobre todo nos apoyen esto no nos apoyen porque nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos y que nos puedan facilitar el alumbrado público para que quede de lujo este lugar de lujo hemos sembrado plantas tenemos jardines tenemos sembrado nosotros en total 400 plantas de arupo desde el inicio hasta la cumbre obviamente y más hemos rescatado el guayacán serrano no el gualape que hay aquí que es una planta amarilla no es guayacán serrano idéntico al guayacán de zapotillo que queda sin hojas solo amarillo todo tenemos sembrados 150 árboles a la entrada y he conseguido en amaluza arupos blancos que vamos a poner a la llegada para que la gente vea se necesitan 6 a 7 años pero ojalá Dios nos dé vida para verlos florecer una vez siquiera y decir hemos cumplido gracias Dios por habernos dado la oportunidad de conservar lo que tú nos has dado que es la naturaleza amigo Rodrigo esto esto que tú nos has dicho ya has trabajado muchísimo y muchas personas siguen y seguirán estoy seguro apoyando ya no este camino pero se puede llegar ya hasta hasta la cumbre no se llega hasta el mirador que es una roca hasta ahí es seguro yo he hablado con el comandante militar me ha dicho que me va a prestar que lo llame este bien para la próxima semana prestarme personal y si es que me lo presta entonces terminaríamos hasta la cumbre y el día 25 de junio estaremos subiendo hasta la cumbre pero está empedrado faltarán unos 100 metros de empedrar y de asegurar sobre todo porque tenemos que poner pasamanos tengo que pedir madera amigos que tengan eucaliptos por favor regálenos un árbol la comunidad de Yalbaca que nos regale tritos para poder hacer los pasamanos en la parte alta y poder nosotros hacer pues la madera que necesitamos para esto eso es en cuanto hasta ahí se puede subir la gente ya sube algunos si suben hasta arriba pero no recomiendo porque todavía no hay seguridad nosotros queremos que sea un sendero de lujo pero que sea con seguridad hasta ahí podemos llegar nosotros tenemos diferentes miradores un kilómetro un poquito menos de kilómetro 970 pero pongámosle un kilómetro que tardamos 40 minutos los que somos gorditos ya adultos mayores podemos hacerlo en 40 minutos un joven como tú pues yo creo que 30 minutos y el otro día vinieron dos atletas de Cariamanga uno un hijo de nuestro amigo que jugaba boli Jiménez que murió con diabetes me dice yo soy atleta Rodrigo y si he venido aquí a subirme no le dio se ha hecho 20 minutos él de subir y 10 de bajar 30 en total corriendo ya también han ido otros atletas un joven Wallan que está en Inglaterra él es maratonista y él se ha hecho 30 minutos en subir y bajar entonces mira como la gente comienza a llegar y todo el mundo puede ir niños jóvenes y adultos han llegado adultos de 95 años obviamente asistidos por nosotros cuando quieran subir alguna persona adulta llámenos que estamos para acompañarles y ayudarles y ya van a haber fuentes de trabajo ahí Mauricio para complementar esto porque va a haber un guía un joven de aquellos que no pueden estudiar porque no tienen dinero lo vamos a poner allí para que haga autogestión para que él cobre la guianza y el ingreso porque hay que cuidarlo o sea las cosas grandes tampoco se pueden dar para que esa persona para que esa persona lo cuide lo limpie que no haya basuras todo eso y sirva de guía entonces esa persona va a tener un sueldo él se va a autopagar y la comunidad le va a cancelar y él va a trabajar ahí es un puesto de trabajo que no depende de nadie sino de él si quiere conservar el trabajo en el 25 se va a hacer este recorrido sí, sí el 25 va a hacer el recorrido y vamos a tener también ya hay una persona que va a hacer un vivero para vender las plantas que tenemos sembradas allí no llega una señora qué bonita esa planta aquí hay unita aquí hay a dólares entonces así estudiantes del instituto en el superior Carriamanga pueden algunos de ellos ocupar este puesto y en el restaurante alguna madre soltera alguna gente con discapacidad alguna señora que sepa cocinar para que se ocupe y nadie le va a cobrar nada solamente que mantenga aseado limpio bien presentada que lleve turistas y que haga una buena comida un sango un molo una sopa de chuspas en fin tanta comida típica rica que tenemos nosotros y que ya no se ve ahora solamente se la hace en Saraguro y ese día ahí vamos a hacer danza van a haber ceremonias también el día 25 desde la hora de llegar tendremos tiempo para comer porque va a haber la gente de Carriamanga de los amigos dedicados a la gastronomía preparar comida para comprarla eso va a ser durante el día 25 el día eso lo de la I porque la noche hay que darle ese recibiento que parece van a venir de todas partes vamos a hacerlo vamos a hacerlo en la tarde le he pedido yo el primer año de esta caminata la hicimos en la Salle no nos cobraron y hoy hemos tenido una reunión y lo hemos encontrado al hermano director que lo ha conocido de la Salle le digo hermano pues como nos van a ayudar ustedes a la cultura si Carriamanga ha construido las obras y les ha dado a ustedes el apoyo es hora que ustedes nos apoyen a nosotros queremos que nos presten local pero no tenemos dinero para pagarle queremos que nos presten para ahí hacer el encuentro de danza de música de cultura luego de eso y eso tenemos previsto con los colegios también hoy día he escuchado yo a un grupo tú también escuchaste a un grupo que lo maneja el licenciado Osrú Balzaram que me quedé con la boca abierta como se dice acá fenomenal de unos jóvenes acá con mucho orgullo tenemos a unos grupos francísticos que son espectaculares realmente si nos sentimos a ver tanto talento de los jóvenes y los jóvenes en esta ciudad uno también quiere levantarse a bailar imagínate que he tenido yo que aprender a bailar guayno la música nativa de Perú porque como tú sabes cuando uno va a este tipo de eventos los de las danzas los primeros que se ha acabado a bailar son los de la parte delantera y que yo me pare y que no puede ni brincar entonces ya se guayno igual a cada dos días ya se han preparado eso será que dura vamos a hacerlo desde las 7 de la noche si es que logramos el local no porque el parque no tenemos ahora pues no habría que ver me estaban diciendo acá arriba en el parque de la nube también que puede ser muy bien para hacer la feria allí estamos viendo y en estos días lo daremos a conocer por ahora son las actividades que vamos a hacer el día 25 habrá ese recibimiento habrá feria gastronómica de artesanías habrá festival de danza habrá música eso es lo que digo es posible que lo hagamos en los patios del coliseo de la calle puede ser también en la nube que son los lugares más apropiados porque allá en el sendero es muy pequeño para poder acumular porque van a venir bastantes artesanos en la feria que vamos a hacer en Ayabaca que es la más grande que se puede decir porque ese lugar de inicio tenemos más o menos unos 120 expositores de artesanías y gastronómica imagínate un campo de eso otro lugar podría ser el coliseo pero bueno la avenida loca la avenida loca puede ser y eso es una fiesta y el recibimiento podemos utilizar nosotros ahí esa plazoleta del baño del inca para hacer algunas actividades y hacer a la feria y no pero las ideas como la tuya nacen y vamos a tratar de hacer lo mejor y aprovecharlo mi estimado Rodrigo quiero agradecer se nos quedan muchas cosas en primer lugar por felicitar todos estos años dedicados al estudio a la investigación y sobre todo a conocer de donde venimos para podernos proyectar y saber nuestro presente proyectar lo mejor así que todo esto genera desarrollo esto genera progreso y por supuesto aquí ganamos todos si estimado Mauricio yo por agradecerte a ti porque siempre han estado ustedes apoyando este evento ustedes saben que nosotros no manejamos recursos económicos nosotros solo trabajamos con gestión quiero por tu intermedio también agradecerle a tu querido padre al licenciado Javier Cabrera a tu querida madre a tus familiares que siempre han estado junto a nosotros en el evento de una o de otra manera y esperamos que en esta oportunidad también sigan con nosotros apoyándonos y sacar todos juntos de la mano a nuestro Cantón Calvo y a la ciudad de Cariamanga que Dios te pague por este espacio que me has dado Mauricio Desarrollemos progresemos y esta es una de las formas más importantes porque el turismo de los pueblos genera también muchísimo desarrollo y también un progreso Rodrigo te agradezco muchísimo y lo mejor de los éxitos y a la hora estaremos en la cobertura de todo el evento que se va a pensar a través de nuestro homepage también toda la cobertura se crea de siempre mejor de los éxitos y que siga uniéndose la gente que siga uniéndose el pueblo de Calvas para que te ayude te siga dando la mano para cristalezar estos tan grandes anhelos Gracias Mauricio solamente por agregar a las personas interesadas en la caminata podrían contactarse telefónicamente o por whatsapp para nosotros enviarles la información de la ruta y todo eso ¿Tienes pagina de este momento? Sí, bueno es mi página personal la que se la utiliza para esto pero a través del whatsapp del 099 28 44 5 94 lo repetimos para que lo pudieras anotar 099 28 44 5 94 en whatsapp o llamada telefónica nosotros les devolvemos todo lo que es la hoja de inscripciones vía online gratuita que es y la información de las rutas Perfecto entonces para que todos sean un éxito en el próximo Rodrigo todos sean lo mejor en el próximo en el próximo